Esta vivienda prefabricada con la inscripción En ese acto se procede a ingresar a un ambiente La sospecha de la policía fue confirmada ¿Puedo levantar el colchón? ¿Puedo apreciar? ¿Abre esos socios? ¿Abre esos socios de una persona? Un terrible crimen fue escondido debajo del suelo de una vivienda En una de las zonas más alejadas del distrito del RIMAC Se trataba del cuerpo de un hombre que habría sido asesinado por un ajuste de cuentas Y luego enterrado debajo de la cama Hace dos meses reportaron la desaparición de Luis Mandujano Escobar Gracias a investigación policial se ha tenido una pista Y es que en esta vivienda de la zona conocida como Valle Sagrado en el RIMAC Habrían encontrado su cuerpo con un disparo en la cabeza Luis Enrique Panko Mandujano Escobar tenía 21 años La hipótesis del asesinato es un ajuste de cuentas ligada al narcotráfico Y es que el joven tenía antecedentes por comercializador de drogas en el RIMAC El año pasado fue detenido por vender marihuana en el distrito Los peritos de la policía tuvieron que ingresar con máscaras a la casa El olor nauseabundo se extendió, pues el cuerpo ya tenía tiempo en descomposición Un chico que vivía, un chico tranquilo por acá A veces yo pasaba por acá, buenos días vecina, buenos días Tenía dos perros, jovencitos, no sé cuántos años en el Amazon Pero ya no vive acá No, dice casi un mes y ya no la han visto la vecina que vivía acá Me estaba encantando y el joven se ha desaparecido Los perros también, no sé quién se lo habrá llevado El joven del que hablan los vecinos No se trataría del mismo que fue hallado muerto, sino del dueño de la casa Entonces al parecer el señor que vive acá Era el señor José Martín Ramírez Villalobos A nombre de él De José Martín Ramírez Villalobos ¿No conoces prácticas? Sí Se trataría de una persona cercana a Mandujano Quien hace un mes abandonó el lugar con el cuerpo ya enterrado allí Él también habría sido asesinado según información policial ¿Y no lo conocían al joven que vivía ahí? No, porque la casita es nueva todavía Pero el señor había venido hace un mes a vivir acá Ahora nuevo ¿Se acuerda su nombre? No, no lo conozco Yo lo meto así, como usted pasa para acá vecina Buenos días, buenos días vecina De vista la conozco Los vecinos están conmocionados Todos aseguran no haber visto ni oído nada La policía investiga si detrás de esta muerte está una banda dedicada al narcotráfico ¡Gracias! 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 ¡Gracias!